¡Suscríbete al canal! Y no entiendo lo del doble hacha A ver, la morra se ve chida porque tiene como una mano robótica ¿What? Vale el royal salvar el mundo en modo creativo Pues vale el royal ¡La bananita! ¡Wey, la bananita! ¿Por qué se está haciendo pesas la banana? ¿Qué pedo tifio? Ay no, no hay comida Ah no, que él murió Ah, no mames ¡La banana! Y este güey es el tifio Que le creció el pelo Ahora entiendo por qué está así Pinche barba más rara ¡Aaah! La madre ¿Y esto? El futuro es nuestro Ah no Ah bueno, sí, nuestro Seas mamón A ver, chequemos el pase chat Atentos Skin de la morra esta Que empieza ahí como medio... Pues nada, le vas mejorando el traje, ¿no? Skin Bastante decente ¡Ojo! Que tiene 11 niveles Pensé que eran nomás 4 Ok, le cambia el color Y el casco ese Ok, tenemos al... Al... Sentinela, se llama Y también tiene como estilos Estilos desbloqueables Pero eso... Esos, o sea, son... No te los muestro Esto del doble H Machete maduro No, porque no entiendo para qué es Pero es como algo que va reaccionando también Estilo... Ah, no, tiene desbloqueables A ver, el... Bastante bien El glider yo creo que se ve bastante OP Jonesy del Bunker se llama Lo voy a poner en inglés A mí me gusta más en inglés Entonces, no sé Ok, el camuflaje este que se llama Ripe Que es reactivo ¡Ojo! O sea, se llama Jonesy el personaje Yo pensé que era Tifio ¡No mames! Es un gatito... ¿O es un zorro? Bueno, no sé Es una mascota electrónica Un tamagoche, es de cuenta Vega Ojo Ah, sí cambia, sí cambia Está cool el personaje No me gusta mucho la skin Pero como tal el personaje se ve cool Nuestro Morenazzo Que también tiene como estilos desbloqueables ¡Ah, no! Es reactiva la skin Pues no sé qué será lo que cambia Pero... Pero ok No, o sea, muy sencilla Pero está chida, eh Esta skin la vale A ver, el camuflaje ¡Uh! ¡Uh! Está genial, Storm Ese camuflaje está muy OP ¡Ojo! ¡Uh! Ese sí está épico Bastante OP Y esta... Esta skin también se ve cool ¿Ese güey que tanto cambia? ¡Ah! Es este güey A ver, bueno, no se ve mal Quiero verlo ya completo Dime que está épico Bueno, no está mal Bueno, parece que el mapa está igual ¡Ah, la verga con Tilted! ¿Y por qué? ¡Guay! Hay como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso que está flotando ahí? ¡Pero mira Tilted! Y creo que puedo... ¿Qué? ¿Hay unas turbinas? Quiero ver qué es esto ¡Oh! ¿Puedes volar por aquí? ¡Ah! Te pasaste de verga ¡Oh no! Me mató la granada de hecho Y quería escapar de ahí Y no me dejaron Ok, añadimos... La escopeta de combate Contiene 10 cartuchos Lanza 9 perdigones por disparo Que infligen 73 77 81 de daño base Los perdigones Cada uno Pero qué pedo ¡Neotilted! Se llama ¡Ah! Te mamaste Entonces este D-Bot parece que... ¡Mega mal! ¡Wey! Recuperaron también Retail Tenemos que ir a Retail también Lootlake También se ve como que algo movieron ahí ¡Wey! Pero nomás cambiaron dos ciudades ¡Qué pedo! Pero bueno, está cool ¡Oh! Mira Hay como una ruta de aire en todo el mapa Mira De Tilted a Retail Hay una ruta de aire Ya vieron Miren este pedo ¡Wey! Mira, está demasiado OP ¡Oh! Quitaron los rifles de asalto con silencio El rifle térmico También lo quitaron Los globos también los quitaron El revólver con mira También lo quitaron Lo estoy leyendo por acá Las bombas pegajosas Las granadas Las granadas ¡Ah! O sea, las granadas Las volvieron a meter en el juego Parece un juego de superhéroes Sí, qué pedo Las trampas de ardo venenosos Las quitaron también ¡Wey! ¿Qué pedo con esto? Sí, te lo juro Parece un juego de superhéroes Digo, la desventaja de esto Es que cómo vas a matar a alguien Mientras vas por ahí O sea ¡Oh! Qué pedo las calles Los carros ¿Qué es esto? Pues nada Hasta ahora bastante impresionado Cuanto menos O sea, me interesa eso de Me gusta mucho lo de Lo de las corrientes de aire Pero siento que para competitivo Eso va a joder mucho A ver qué pedo con la nueva ¡Wey! La nueva escopeta ¡Qué pedo! Parece una lanza Bueno, lo maté a los dos ¿Qué pedo con la escopeta? Creo que tiene super... O sea, esta O le das el tiro exacto Así literal O no le haces daño ¡Hala, verga! No mames ¿Qué? No entiendo esa escopeta No me gusta mucho Porque es como muy larga Y te tapa mucho visión ¿Qué pedo con la nueva escopeta? Me gustó, me gustó O sea, en el concepto temática Pase de batalla Cambios en el mapa Si estamos hablando en ese aspecto Sí me gustó bastante Pero si hablamos más del punto de la jugabilidad La neta no me gustó mucho O sea, por el tema de la escopeta Porque siento que le falta una escopeta a este juego Una escopeta bien Porque esta escopeta no está mal Pero no es lo mismo que una pump O sea, no puedes comprar eso con una pump Era lo que comentábamos Y lo que yo Lo que Lo que muchas personas coincidimos Según vi Era que Lo que deberían haber hecho Es quitar la táctica Y meter esta escopeta como de combate Le llaman Le hubieran metido esta Como la nueva táctica Y la táctica anterior Pues la mandan a La voltean Pues la quitan del juego En vez de quitar la pump Porque para mí la pump Es una escopeta indispensable Porque su estilo de juego Es muy distinto a esto O sea, como que te quieren Cambiar el estilo de juego Totalmente distinto Y lo que tampoco me gustó Y es un cambio que para mí Lo tienen que hacer ya Es lo del Que cuando te bajan vida O cuando te bajan escudo Sale de color rojo En vez de color azul Y tú dirás Es un cambio súper estúpido Es algo que no le pones atención Pero no sé ustedes Pero yo como jugador Casual o competitivo Como le quieras decir Para mí es súper importante La vista Periférica en ese aspecto Porque Yo me doy cuenta De cuánta vida tengo Y cuánto escudo tengo Viendo de reojo O sea, viendo de reojo A ese tipo de características ¿Qué pasa? Que cuando cambian este valor Esta, digamos Valor, factor Como le quieras decir Pues yo ahora Ya no sé Ya no sé si me bajaron vida Si me bajaron escudo Ya no sé cuánta vida traigo Entonces Pierdo Pierdo mi atención en eso Literal me cuesta Un puto huevo Darme cuenta Cuánta vida tengo ¡Ay! Esto es muy malo, cabrón Otra campeona de arriba ahí Ok Gracias Gracias Uh, nice Ya tenemos el paracaídas Está bonito Está súper bonito, la neta Está buenísimo, cabrón No mames Creo que es el mejor hasta ahora Está buenísimo, cabrón No mames No mames Yo no mames